La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y así continúa Pablo Invitándonos a dejar las obras de la muerte Y justamente nos está diciendo Pablo Les voy a hablar de una manera muy humana El que sigue dice solamente sus debilidades Es decir, todo aquello que es natural Todo aquello que es concupiscencia en síntesis Se entregaron sus miembros Haciéndose esclavos de la impureza Y de los desórdenes Entonces queridos amigos Entonces tienen que comenzar a vivir De acuerdo a los valores y los principios Que el Señor nos ha traído como Evangelio Como buena noticia Y esto es lo que el Señor hoy nos está presentando Y esto es lo que Pablo siempre insistió en sus cartas Por eso decimos son cartas parenéticas Lo que somos verdaderamente tenemos que mostrar Con el signo, con el sacramentum Es decir, que se pueda ver Con nuestras obras y con nuestras secciones Que verdaderamente somos cristianos auténticos Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén